¡Ay, pobre Chico Lante! Lo piso la rueda de un mechero Quisieron ayudarlo Pero solo pudieron aplastarlo Salió con una costilla ronda Menos mal que estaba la pantoja ¡Ay, señor! ¿Quién nos pesca ahora? ¿Quién sabe? Podría ser Dakota ¡Ay, pobre Chico Lante! Lo piso la rueda de un mechero ¡Ay, pobre Chico Lante! Esperemos que esté entero ¡Chim Pong! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Que se ponga bien este Colante! Y ya sabéis, a compartir con todo el mundo Con cariño este temazo, temazo, temazo Para el Chico Lante ¡Viva!